El perro fijo El perro fijo El perro fijo De la ingeniería 175 pies el suelo hasta la parte de arriba Este trajo estoy tomando videos lo voy a poner en Youtube No! ¡No! ¡¿Aquí me dijo que acabo este?! ¡Jajajaja! Creo que no va a entrar. ¡¿Que, no?! ¡Jajaja! ¡Puerto, mira! ¿Qué tal si se toma una celular? No, no va a tener un sismo de garris. Este, 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 señor, que está chingada de garris al lado. ¡Ah, que no va! ¡No! ¡Un perro, una puerta! Cómo dijeron que hay pus de alguna puerta, por ahí están cerquita el poco el jugo. ¡¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!